Una ayuda solidaria para Eros, tiene 3 añitos de edad, tiene un problema de salud, debe ser tratado en el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires y hay costos económicos para cubrir. Su familia está trabajando con la posibilidad de recaudar fondos, su mamá nos cuenta algunos detalles de las tareas, de las iniciativas que van llevando adelante. Si le pueden ayudar comprando pollos o donando pollos, estamos haciendo una venta para este sábado 9 en el Club Jorge Ñurri, que nos prestó el lugar, estamos vendiendo a 250 pesos el pollo con ensalada, igual nos donaron una rifa para un tatuaje de aproximadamente 20 por 20, la rifa vale 100 pesos. Mi número dejo igual 2975 07 37 00 para que se comuniquen conmigo si quieren comprar algún pollo o quieren colaborar con la rifa, al igual las donaciones de pollo, ya que estamos superando un monto y estaría bueno igual que si, no pueden dar una mano en eso, se los agradecería un montón, ya que soy una mamá sola y con mi hijo. Y bueno, mi hijo sufrió una miocarditis en su corazón, estuvo muy grave, ahora nos derivaron al Hospital Garrahan y allá le van a hacer los controles más profundos porque acá no está la tecnología suficiente. Lo que sí ya empezó con una medicación que ya se la tengo que dar todos los meses, pero bien allá nos van a decir bien cómo quedó él, si necesita más medicamentos, y ya tiene que tener su médico de cabecera allá. Así que se lo agradecería si colaboran con nosotros, igual el número para que se comuniquen conmigo, muchas gracias igual a ustedes por su tiempo, y nada, eso era todo. ¿Cuántos años tiene? Eros tiene 3 años, cumplió el 3 de enero, el 10 de enero cumplió 3 años. ¿Cómo le detectaron esta miocarditis? La miocarditis fue de un día para el otro, él empezó un viernes con una fiebre nomás, y lo llevé a Clínica del Valle y el domingo me lo derivaron de urgencia al hospital porque mi hijo ya no le encontraba nada, los análisis todos le salían positivos, ya no sabían por qué estaba así, y entonces me lo derivaron de urgencia porque su corazón estaba dejando de latir. Allá cuando entró al hospital regional, a las 6 de la tarde, a las 8 lo estuvieron reanimando de un paro cardíaco, de 15 minutos estuvo sufriendo, así que los doctores del hospital lo pudieron reanimar, gracias a Dios, y sufrió mucho mi hijo toda esa semana, estuvo 12 días en terapia intensiva, estuvo muy mal, los médicos me lo decían directamente de que mi hijo estaba al borde de la muerte, que era más probabilidad de muerte que de vida mi nene. Y todas las oraciones, igual cadenas, y eso igual nos ayudó, así que ahora nos mandaron al hospital Garrahan, así que vamos a estar más tranquilos que allá lo van a controlar mejor. Gracias.